vamos a entrar directamente ya con el cónsul de la república de armenia occidental aquí en la argentina el doctor guillermo caramaya te voy a pedir que te arrimes al micrófono así se te escucha bien no te puedo ver entonces hablo así y no me mire total no soy tan lindo respeto nada más que respeto así si vos me decís no la puedo ver a mary bueno es un tema y tener razón pero verme a mí se te va a cortar la sopa la noche cuando la toma bueno primero bienvenido muchas gracias gracias bienvenido espacio armenio hoy aquí en los estudios ya propiamente de la radio nos conocimos al fin nos conocimos cuando me vio me dijo donde termina pibe se te ve más grande personalmente se te ve más grande y si mido un un par de centímetros más este bueno bienvenido muchas gracias gracias por la invitación y por el espacio a sony para que lean mal ya mal ya mal ya nos está viendo también gracias por estar ahí y bueno la primera pregunta del millón porque no se sabe o el que lo sabe se calla la boca y no lo divulga que existe el gobierno de la república de armenia occidental porque mucha gente que no lo sabe que lo desconoce que mucha gente que lo sabe y no lo dice así que si me podés explicar un poquitito eso puede llegar a entender todo el rey es una pregunta fácil que tiene una respuesta difícil es parece un oxymoron una contradicción en sí mismo, pero realmente podemos advertirlo todo lo que vos decís. Ahora, los motivos por los cuales no se conocen seguramente son profundos y no tengo una respuesta concreta para darte. Es una buena pregunta, no solo para hacerme a mí, sino para trasladársela a todos los líderes comunitarios, por ejemplo, aquí en la República Argentina, al embajador también de Armenia. ¿Por qué tan poca publicidad? Yo mismo que hoy oficio con mucho honor de cónsul y también de diputado de la República de Armenia Occidental, yo me enteré de esto a mediados del año pasado. No sabía de la existencia de esta República. Entonces es llamativo realmente y bueno, es algo que seguramente el tiempo, el crecimiento nuestro, que por suerte es muy acelerado, como no puede ser de otra manera, porque nosotros tenemos un discurso que representa el corazón de todos los armenios, que yo conozco desde siempre. Entonces cuando crezcamos más todavía de lo que lo estamos haciendo, seguramente vamos a saber por qué. Vamos a tener la respuesta de por qué no se habla, si es adrede, si es por desconocimiento. Lo concreto que nosotros hemos descubierto, yo podría decirte que lo que traemos nosotros son dos cosas, la alerta y la esperanza. La alerta, porque justamente lo que hemos descubierto es que en el año 90 y en el 91, las autoridades de la entonces República Socialista Soviética dieron un paso histórico que es fácil de juzgar como un mal paso, porque justamente tenían que haberse declarado, según mi criterio patriótico, continuadores del Estado de Armenia de 1920, que es el Estado que el derecho internacional público le reconoció, reconoció a Armenia como un sujeto de derecho, y en vez de hacer eso, reivindicaron el territorio soviético que tenían y se declararon independientes con ese territorio. Eso ese día determinó la necesidad de la existencia del actual Estado de Armenia occidental, que es el Estado continuador del Estado de Armenia de 1920, porque esa separación que se produce en el derecho internacional público, deja un vacío en la armenidad que tiene que llenarse de alguna manera. Perdón, no alcanzo a comprender algo que tal vez el público oyente también te pasa lo mismo. Perfecto. En el año 1990 todavía estaba la Unión Soviética en Armenia. ¿Qué hizo o no hizo bien la Unión Soviética en ese fin, fin, digamos, del sistema? Sí, yo diría, hizo bien o no hizo bien. ¿O qué tendría que haber hecho a tu criterio? No, pero mirá, lo podemos charlar entre todos. Nosotros teníamos en 1920 un Estado consagrado a nivel internacional. Eso sí, nadie lo discute. Ese Estado, que se encuentra vigente hoy, ese Estado, después se consagró, después de declarar, previamente al Tratado de Cebre se reconoció, se invitó al Estado armenio a firmar a finales de 1920, en agosto, el Tratado de Cebre. En noviembre, el presidente Wilson de Estados Unidos, mediante un arbitraje internacional, delimitó las fronteras occidentales. Y también sucedieron sucesos históricos en contra del derecho del pueblo armenio, que fue la ocupación de la parte occidental de ese Estado armenio por Turquía y la sovietización de la parte oriental. Todo eso congeló el derecho de ese Estado en el tiempo, hasta 1990, que se empieza a desmembrar la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética empieza a desmembrarse, Armenia, las autoridades armenias, presentan su manifiesto de independencia. Pero en ese manifiesto de independencia, ellos no se posicionan como los continuadores de aquel Estado. Los continuadores del Estado de 1920. Nosotros ahora, que podemos hablar, porque estábamos con la boca callada, porque Occidente estaba usurpado por Turquía, y Oriente estaba sovietizado. Nosotros ahora que podemos hablar, decimos, tenemos este territorio, el territorio oriental, pero somos los continuadores del Estado armenio de 1920, y desde acá empezamos a gobernar y a reclamarle a los turcos que nos devuelvan el territorio. ¿Pero quién son nosotros? Nosotros, los dirigentes de la exrepública socialista soviética, tenían que haber asumido ese rol. Los soviéticos. Los armenios soviéticos. Ya sé, ya sé. Estoy hablando de los armenios soviéticos. Tenían que haber asumido ese rol. Pero ya estaban fundidos, ya no daban más. Pero este paso fue como cuando se rompe un jarrón, después no lo podés pegar al jarrón. Y ellos, en vez de haber dicho eso, que era el momento, el momento que le pusieron el micrófono, en vez de decir, somos los continuadores de 1920, reivindicamos cebres, dijeron, nosotros nos conformamos con estos 29.000 kilómetros, denos la independencia, le dijeron al mundo. Y el mundo, que en 1920 ya había consagrado a un estado armenio, así, le dijo a este pedacito, bueno, ¿quieren eso? Se los damos. Y le mandaron todos un embajador a Yerevan. Ese día, nosotros no lo advertimos. Ni vos, ni yo, que somos abogados, ni nadie. O algunos sí, y callaron. Ya la historia dirá. No advertimos que ese día se consagraban dos estados armenios en el mundo. El de 1920 y el pedazo que se separó de... El estado armenio de 1991 se separó de la armenia de 1920 para el derecho internacional público. Para el derecho internacional público. Y quedaron todos esos territorios en el olvido, porque quien se separa... Yo te miro a vos especialmente porque sos abogado. Quien se separa del país no tiene derecho ahora a reclamar la anexión de eso que se separó. Él podía haber dicho, yo soy el estado continuador de 1920 y empiezo a pelear y a pedir. Pero cuando yo me separo y digo, soy un estado nuevo y el mundo acepta, no puedo pedir más. Todos los territorios de nuestros antepasados quedaron en el olvido. Por eso, por eso, Guillermo... Disculpame si te diga, Guillermo. Por favor, Roberto. Es un honor. Desde 1920 hasta 1991, 71 años de Armenia soviética, nunca reclamaron nada. Es de lo que estamos hablando. Pero esa gente, esa gente en ese lugar, que está bien lo que vos decís, pero para no confundir. En esos 70 años no tenían la libertad para reclamar. Estaban sovietizados. Pero la Unión Soviética tenía una gran fuerza, pero no le interesó. Pero la Unión Soviética no tenía reconocimiento internacional. Entonces, si bien... Y el Estado, la República Socialista Soviética Armenia directamente no existía internacionalmente. Era algo dentro de la URSS. Entonces, se puede justificar, y seguramente habrá habido patriota que habrán hablado o no. Y yo sé la historia, pero no viene el caso traer esa parte acá. No, no, no. Estamos simplemente... Lo que quiero decir es que en esos 70 años se podía hablar o no hablar, pero no tenían el micrófono. El micrófono lo tuvieron en 1990, cuando declararon la independencia. Y en vez de hacer la independencia de ese pequeño 29.000 kilómetros, cuando tenían que haberse dicho, nosotros somos los continuadores del Estado armenia que reconocieron más de 20 países en el mundo. Entre ellos, Argentina, con el decreto Irigoyen de mayo de 1920. ¿Puedo comparar algo? Sí, sí, sí. Por favor. Tengo muchas preguntas. Dale, dale. Y yo, la verdad que es un placer también escuchar todo esto, porque es una parte que no muchos conocen. Yo me enteré, de hecho, gracias a Sergio, hace unos meses atrás cuando me lo comentó. Mira, esto que explicaste de los gobernantes, en su momento, soviéticos, armenios, que no reclamaron lo que les pertenecía. Si tomamos el caso hipotético de que hubiesen dicho eso, por ejemplo, esa concesión de las tierras históricas, o esa anexión de las tierras históricas, ¿en qué término se iba a dar? ¿A través de una guerra, por ejemplo, inminente? ¿Cómo se podía llegar a dar eso? ¿Sí o sí a través de la guerra o a través de otros mecanismos? Eso hoy es una conjetura, porque nosotros podemos imaginar, pero no estamos ya, lamentablemente, en 1990 para subsanar ese error. Estamos hoy. La guerra, a nosotros los armenios nos la imponen. Fíjate lo que pasó el año pasado. Nos impusieron una guerra. Si, de todos modos, la guerra con los turcos, que es el cuco, me parece que es inevitable. Claro. Se puede, porque ellos demostraron el año pasado que te quieren masacrar. Sí. Entonces, conviene no confundirse, conocer las cosas para poder determinar bien los pasos a seguir. Y si, nosotros somos gente de paz, pero si la guerra es inevitable, si te escondes abajo de la mesa, te van a matar igual. Obviamente. Entonces hay que conocer lo que pasa y actuar en consecuencia. ¿Qué hubiera pasado en 1990? Nada. Hubieran dicho eso. Nosotros somos la Armenia de 1920. Gobernamos acá. Le pedimos al mundo que nos manden el embajador, pero como continuadores de aquel estado, no como un estado nuevo que se separa. Y mandamos a nuestro canciller a la ONU para que haga un reclamo en la ONU a los turcos para que nos devuelvan la Armenia occidental que tienen usurpada, como Argentina reclama a Inglaterra por las Malvinas. Claro. El reclamo ese, el reclamo eso se soluciona con valoración de fuerza geopolítica. Si vos me decís que pienso, y tal vez ese reclamo hubiera quedado ahí, se hubiera repetido todos los años, hasta que la correlación de fuerzas geopolíticas se modifique, pero nosotros tendríamos la expectativa de conseguir nuestras tierras por intermedio de la actual República de Armenia, y no habría necesidad del estado de la actual República de Armenia occidental, que tuvo que surgir cuando patriotas héroes de guerra de Artsakh se dieron cuenta de esta realidad y empezaron a caminar. Vos sabés que se está produciendo un hecho silencioso, pero de hecho al fin yo tengo bastante documentación, de algo parecido a la occidentalización de Armenia, pero no por armenios, sino de Azerbaiyán y de Turquía para cooptar terrenos. Lo que quieren hacer en Irán, por ejemplo, que le quieren sacar... Sí, en Irán y también en la parte... Quieren llegar hasta Yereván, incluso, porque los Acerí dicen que Yereván es de ellos. Te explico por qué. Mirá qué exageración te estoy diciendo. No, es una exageración, pero... Pero real, existe esto. No, no, está bien. Pero hay que tener... Eso es lo que nos pasa a nosotros los armenios, estamos desinformados. Y cuando escuchamos a Aliyev decir Yereván es de Azerbaiyán, decimos, este hombre está loco. Pero no está... No, no, no es que no está loco. No, lo que dice es una locura, pero no es ningún salame. Claro, lo que dice es una locura aberrante y, bueno, estamos esperando que por ahí algunos compatriotas hagan justicia con el sábado dicho, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de eso, él tiene una explicación en el derecho internacional para decir eso triste. ¿Por qué? Porque el Estado armenia, escuchá bien, el Estado armenia de 1920, que como hablamos recién, tiene las fronteras occidentales definidas por el presidente Wilson, quedó con las fronteras orientales sin definir. Artículo 92 del Tratado de Cebre, quedó para la ley internacional armenia de 1920, tiene que negociar con Azerbaiyán y con Georgia sus fronteras. Ahora están en eso. Sí, sí, ¿no? Pero, claro, pero ahora estamos totalmente debilitados. Claro, claro. Pará, escuchá. ¿Qué dice el artículo 92 de Cebre? Que si Armenia y Azerbaiyán y Armenia y Georgia no llegan a una negociación fructífera con respecto a sus fronteras antes de que el presidente Wilson dictara su sentencia de arbitraje internacional, las potencias occidentales vencedoras de la Primera Guerra Mundial se arrogan el derecho de imponer la frontera de Armenia como quieran. Eso dice el artículo 92 de Cebre. Fijate qué pasó con Artsakh. Nosotros fuimos atacados en el 91, a cuatro o cinco años de guerra, ganamos la guerra a Artsakh, el pueblo de Artsakh ganó la guerra, y ¿dónde terminó todo? En el grupo de la OCE. ¿Y quiénes son los tres copresidentes de ese grupo? Rusia, Estados Unidos y Francia. Tres potencias occidentales que tienen el poder para decir esto es de Armenia, esto es de Azerbaiyán, esto es... Por eso cuando Artsakh se quiso unir a Armenia, a la actual República de Armenia, el mundo le aceptó a la actual República de Armenia separarse del Estado Armenia, pero no le aceptó a Artsakh ni unirse a Armenia, ni separarse como un Estado independiente. Le dijeron, no, no, ustedes acá mandamos nosotros. Pero ¿cuál es el alerta? Que la actual República de Armenia se separó de un Estado que no tenía los límites orientales definidos y sigue sin tener, no solo los límites orientales, la actual República de Armenia no tiene ningún límite definido para el derecho internacional. Por eso, el loco de Aliyev dice, Yerevan es mío, Sanguesur es mío. Y nosotros, los armenios, que tenemos el mismo Estado del Derecho que Aliyev, no decimos Bakú es nuestra. Cuando Bakú fue nuestra en la historia, y nunca Yerevan fue ni de Azerbaiyán, ni de los tártaros, ni de los turcos. Entonces, nosotros, acá, en la desinformación, hacemos lo que nuestro corazón patriota nos dicta, nos manda, lo que nos parece, puramente actuamos, pero así no es. Sin información y sin conocimiento, vamos a actuar negativamente, a favor incluso de nuestros enemigos, en nuestras acciones. Tampoco podemos ir a una guerra suicida de David contra Goliat. No, guerra no existe. La guerra te la imponen. Y si ahora atacan Yerevan mañana, vas a estar en guerra. Y va a ser David contra Goliat. Sí, lamentablemente. Bueno, entonces, eso no lo podemos controlar nosotros. Lo que tenemos que ver es qué tenemos que hacer. Nosotros, los armenios, tenemos un derecho vivo hoy. El derecho internacional, los derechos del Estado armenio de 1920, están vigentes hoy. La frontera de Bullison está vigente hoy. ¿Y dónde estamos los armenios ejerciendo ese derecho internacional? Lamentablemente, estos derechos los puede ejercer un Estado, nada más. Y el Estado de la actual República de Armenia perdió el derecho internacional al separarse de ese Estado de Armenia. Pero, ¿cuál es la esperanza? Porque yo no dije que traía solo una alerta, traía una esperanza. La esperanza es que apareció el Estado de Armenia occidental, continuador del Estado de Armenia de 1920, ya están dando. Ya estamos con presencia en la ONU, en el organismo de los pueblos autóctonos originarios. Sí, originarios. Entonces, ya existe. Lo único que falta es que los armenios se ciudadanicen. Él se ciudadanizó. Ustedes, no sé, todos los armenios que me están escuchando, no sé si ahí está la cámara. Bueno, decilo cómo hay que hacer. Todos los armenios que me están escuchando, de Argentina, de Uruguay y del mundo, tienen que ciudadanizarse a este Estado. ¿Cuál es el trámite? Es un trámite gratuito y de 10 minutos. Hay un link que lo completás, completás tu dato, lo envías, y normalmente se recibe un correo de vuelta que estás, y a veces no se recibe, pero hablan conmigo, bueno. ¿Pero vos tenés algún lugar físico en Buenos Aires? Sí, bueno, el consulado. ¿Eso dónde está? El consulado físico no, porque todavía no tenemos... Te pregunto por mi ignorancia. No, no, por supuesto, me parece bien. El consulado sería mi casa, pero... No, no, está bien. Yo soy el consul, digamos, pero hay una página de internet y una dirección de mail. Y de todo esto, disculpame que te me eches preguntas, pero la pregunta que te hago es del llano. No me meto... Está muy bien toda la faz jurídica, toda la parte de derecho internacional, pero yo te voy a hacer preguntas un poco más sencillas y del llano para que entienda toda nuestra audiencia. Muy bien. ¿Qué opina el resto de la diáspora? Claro, ese es el tema. El resto de la diáspora... La mayoría de lo que se conoce como diáspora armenia, que siempre corrijo eso, pero simplemente para informar. Nosotros somos armenios en el exilio, que constituimos una diáspora. Eso es muy importante saberlo. Somos armenios en el exilio, que escapamos nuestros antepasados de un genocidio y caímos donde pudimos y constituimos nuestras comunidades. El drama es la primera pregunta que me hizo él. La mayoría de la diáspora armenia desconoce la existencia del estado de Armenia occidental. Acá yo empecé a hablar de eso por primera vez en marzo y vos no sabés lo que es la revolución que se está generando lentamente y paulatinamente porque no tenemos masividad en el mensaje. El armenio que recibe el mensaje tiene dos actitudes. La curiosidad... Porque cuando vos te enterás de esto, tenés la posibilidad... Siempre recibís algo que desconoces y lo primero que pensás, esto no puede ser. Es lo primero que pensé yo también. A mí, para esto me ayudó la pandemia, porque cuando yo me entero, estoy en pandemia, estaba mucho tiempo en mi casa y yo, con los recursos que tengo, porque soy abogado, pude estudiar esto a fondo. Cuando vi que esto era así, no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Entonces, el armenio puede tener una resistencia inicial, que tenemos todo. Pero después de esa resistencia, hay dos actitudes. Uno que escucha y dice, a ver de qué se trata, y empieza a ver, y tiene dudas, y pregunta, y empieza a ver, y se da cuenta que esto es real. Y ese se... De una, si quiere ser ciudadano, que es gratis, otros quieren tener el documento nacional de identidad de Armenia occidental, que yo ahora se los voy a mostrar a ustedes, que tengo yo, que tiene un valor simbólico de 10 euros para obtener la tarjeta esta. Hay gente que quiere lo segundo antes de lo primero, porque el corazón patriótico de nuestro pueblo es así. Pero hay gente que tiene miedo a la novedad, tiene miedo a si hay algo detrás, y entonces no escucha. Ese es un pecado. Se mantiene en la desinformación. ¿Y cuál es la opinión de todo esto de la actual República de Armenia? Quiero preguntar justamente eso, Roberto. Sí, ¿cuál es la actitud? ¿Es cierto? ¿Hay una cooperación? ¿Es una cooperación? Claro. ¿Están a favor? ¿O lamentablemente no? ¿O lamentablemente no? ¿Cuál es el tema? Exactamente, por la política que están teniendo. Bueno, es una gran pregunta. Mientras les muestro, primero a la cámara, ¿les parece? Este es el documento de Armenia occidental, que es muy parecido al documento argentino que tengo, pero acá dice que soy armenio, de Armenia occidental. Mientras yo respondo, mientras yo respondo, mírenlo ustedes. ¿Qué opina Armenia? Yo te voy a decir lo que piensa. Armenia oriental. Yo te voy a responder lo más íntegramente posible según mi parecer. En primer lugar, Armenia, la República, el actual... Sí. ¿Mientras lo pensás? Sí. ¿Sí? ¿Vamos a ir a la fuerza vendedora? Bueno, perdón. Mientras piensa la respuesta que le dijo el doctor y Mary, vamos a ir a la fuerza vendedora de Espacio Armenio porque la charla está muy interesante, pero tenemos que vender. Si no vendemos, no vas a poder volver más porque no vamos a tener más más programas. Vamos a la fuerza vendedora, dale. Bueno, muy bien. Y ahora sí, después de la fuerza vendedora de Espacio Armenio, la pregunta era, doctor, lo de la actual República de Armenia, ¿qué opina? ¿Qué opina el actual gobierno democrático de Armenia de todo esto que estamos hablando? Bueno, esto es un caso donde nos vamos a tener que ocupar todos los armenios de la diáspora, de Argentina y Uruguay específicamente y de la diáspora. ¿Por qué? En realidad, esa pregunta que me haces la tenés que hacer al embajador de Armenia. Vos un día, si podés, acá lo pueden invitar porque él no puede venir como vengo yo, sí. Puede venir un día, sentarse acá y vos le podés preguntar esto. Dice el cónsul de Armenia Occidental que la actual República de Armenia que usted representa como embajador no tiene el derecho no tiene el derecho internacional para exigir nuestras tierras de Armenia Occidental. ¿Es cierto eso? Primera pregunta que es interesante para hacer. Y la segunda es esa. ¿Qué piensan ustedes del estado de Armenia Occidental? Entonces, como es una pregunta en realidad para ellos, yo te la voy a contestar de una manera, creo yo, más integral, más inteligente. Porque es, ¿qué tenemos que hacer nosotros con eso? Porque si lo que yo estoy planteando acá en la mesa que es muy grave, que es que la actual República de Armenia no tiene los derechos, si eso es así e invito a todos los abogados, a toda la inteligencia armenia de Argentina y de Uruguay porque estamos acá y del mundo a debatir este tema y a llegar a una conclusión. Si esto es así, como yo estoy seguro que es, entonces la actitud es otra. Entonces, si ellos no pueden, alguien tiene que poder y ese es un estado. Entonces, más allá de lo que piense la actual República de Armenia como integrante de nuestra patria, porque somos todos la misma patria, nosotros vamos a exigirle como ciudadanos de Armenia Occidental a las autoridades actuales. Primero, cuando el pueblo de la actual República de Armenia se entere, seguramente la gran mayoría va a estar con nosotros y entre todo vamos a exigirle a las autoridades de la actual República de Armenia no solo que nos acepten, que nos respeten, sino que ellos tienen el micrófono en la ONU, que nos amplifiquen, porque somos, todos tenemos el mismo interés, el interés nacional, el interés de la gran Armenia. Entonces, si es cierto, ¿qué pasa? ¿Por qué te digo esto? ¿Cuál es la lectura en el desconocimiento natural de nosotros de la diáspora hace 30 años? Hace 30 años tenemos dos cosas, luchamos por el reconocimiento del genocidio armenio que es muy noble, que lo hable, pero tenemos un único faro, la actual República de Armenia, seguramente todos pensando que esa República hay que fortalecerla, que luego vamos a recuperar nuestras tierras, pero si esto no es así, hay que cambiar nuestra estrategia y siempre hay que pedir por el reconocimiento del genocidio armenio, pero ahora hay que pedir antes que eso a Turquía devuélvanos nuestras tierras, a Azerbaiyán devuélvanos a Hicheván, devuélvanos porque vamos a liberar los territorios de Artsakh que usurparon el año pasado. Guillermo, te hago una consulta, es una pregunta, mira, últimamente yo estoy siguiendo también mucho las noticias de Armenia, ya estuve allá hace poco, se está hablando mucho de que el actual gobierno de Armenia reconozca lamentablemente la integridad tanto de Turquía como de Azerbaiyán y sabemos que eso va en contra de todo este proyecto que tenemos nosotros. Va en contra de los armenios. Exactamente, entonces, ¿qué pasaría? Porque muchas son las sospechas de que realmente el primer ministro de Armenia hoy en día, Pashinyan, haga de ese paso, que puede ser catastrófico y muy peligroso para toda la diáspora y para todos los armenios. ¿Qué pasaría en ese caso? Porque estaríamos en una situación, ¿no? Sería un gran dilema ese. O sea, si no acompaña el gobierno actual de Armenia, ¿cómo haríamos nosotros? Porque todo está mostrando que en realidad no están dando pasos que, como dijiste antes, favorezcan a los intereses nacionales de Armenia. al contrario, están dejando ver que en realidad esto de no, de encontrar la fraternidad con el pueblo turco, con los aseríes, dejar que entren al propio territorio soberano de Armenia, inclusive negar, inclusive no tener derecho y no exigir el reconocimiento del genocidio armenio. Mucho se está hablando de eso y los diputados y los gobernantes actuales de la República de Armenia en sus discursos, en su lenguaje, lo están haciendo ver. ¿Cómo actuaríamos con respecto a eso? Si eso se da el día de mañana, ¿no? Ahora, para que yo quiero hacerte una pregunta. Estaba escuchando atentamente lo que decía Mary. Si en Armenia actualmente hay, no sé, llega a dos millones de habitantes. 700, 800, no, hay, dos millones y medio hay seguro. Dos millones y medio seguro. Sí. En la diáfora, ¿cuántos armenios hay? Puede haber siete, entre siete y ocho. Y diez millones también. Bueno, está bien, no hay censo, pero está bien. Bueno, vamos a calcular que hay diez millones. Si Pashinyan entrega como está haciendo Armenia, la actual Armenia, yo creo que más fuerza va a tener va a tener que tomar lo que es la diáspora armenia. Y para tomar fuerza la diáspora armenia, necesitamos la unión de todos los armenios. Porque si cada cual tira agua para su molino y nos encerramos y nos enfrascamos y decimos yo soy tal cosa y sí, soy armenio, pero no me interesa lo otro. Pero permíteme que te aclare algo que está muy vinculado a eso y también tenía previsto la pregunta. la gran mayoría de la diáspora armenia, Guillermo, tiene un color político. Vos sabés bien a qué me refiero. Yo no voy a decir nada. Decilo si querés. Y está representado por la frata la gran mayoría. Yo no dije exclusiva. Ahora, ¿qué pensamiento político tiene la armenia, la directiva de la armenia occidental? Bueno, voy a tratar de contestar todas las preguntas que me hicieron. Todo, todo, todo. Vamos a hablar de todo. Acá no nos escapamos a ninguna pregunta. Lo primero que se habló sobre el primer ministro del actor república de armenia que hablaste vos, Meri. Yo tengo que tener mucho respeto y mucho recato cuando hablo porque yo soy un hombre de estado en este momento y no puedo hablar de primeras personas y de actitudes. Pero sí, soy como todos los que estamos en esta mesa, miembro de la patria de la nación armenia. Entonces, como los movimientos que pueden hacer la dirigencia incide en la patria, sí se puede opinar sobre eso perfectamente. Lo primero que tenemos que advertir, que a veces todos lo sabemos pero a veces nos olvidamos, es que el poder viene del pueblo, es el pueblo el que tiene el poder. Entonces, tanto el pueblo de la actual república de armenia como el pueblo del estado de la armenia occidental, del estado continuado de armenia en 1920, que somos todos nosotros los que se ciudadanizaron y los que no se ciudadanizaron que son pueblos, nada más que le falta hacer esa formalidad. Entonces, si pasa eso que dicen que está pasando en armenia, es el pueblo de ahí el que va a tener que reaccionar en primer lugar. En primer lugar. Nosotros también podemos reaccionar como miembros de la misma patria. Ya les expliqué que somos dos estados, no por gusto sino por necesidad, de acuerdo a lo que sucedió en 1991. Recién hablaron de números. Si de los 8 a 10 millones de armenios que puede haber en la diáspora, la gran mayoría como tiene que ser se ciudadaniza a la República de Armenia Occidental, me parece que la correlación de fuerzas entre un estado y otro en cuanto al pueblo que tiene el poder se va a invertir y mucho no van a poder hacer con todo el pueblo armenio unido a un liderazgo, a una dirección, a una inteligencia. Hoy tenemos estos celulares donde todos podemos estar intercomunicados los armenios de todo el mundo y podemos tener un objetivo patriótico a dos puntas. De impedir que cualquier dirigente se desvíe y de hacer los reclamos internacionales pertinentes. Entonces, lo primero es saber lo que pasa, conocer, que eso es a lo que me estoy abocando. Y lo segundo es luego cuando todas las dudas se disipen porque acá todas las dudas que se disipen, entonces sí ciudadanizarse para ejercer nuestros derechos. Mirá, yo te voy a decir algo, disculpame, que lo digo con la total libertad que tengo en el programa para hablar. Cada uno se dueña de lo que calla y esclavo de lo que dice. Exacto. Yo lo que digo con total convicción y con total exactitud porque no es discutible. En estos últimos 30 años de la segunda independencia de Armenia, fíjate bien y no es casualidad que los cuatro gobiernos que tuvimos no son de ninguno de los partidos tradicionalistas de Armenia, sino que aparece un personaje, llámese como se llame, Derbe Drosian, Kocharian, que con la fuerza que tienen y nosotros vulgarmente lo llamamos mafiosos porque son todos mafiosos y entonces está acostumbrado ese pueblo durante 70 años de sometimiento y son todos corderitos de atrás de un pseudo líder, eso no son, fíjate que inventaron el partido de este, partido del otro, pero ningún partido tradicional, el único que se sostuvo y así con muleta y precariamente fue la frata de Snaksutión, pero en la diáspora no existen esas clases de líderes, en la diáspora es más auténtica la cosa, lamentablemente no hay elecciones, no sé, ni siquiera de diputados para Armenia como hacen en Italia y otros países de Europa, por eso yo te digo que es muy difícil esto. Pero yo te expliqué por qué, porque nosotros somos, nosotros somos de otro estado y este es el tema en estos 30 años, seguramente la dirigencia del actor de República de Armenia sabe perfectamente esto que estoy diciendo yo y que yo sea ciudadano, yo te mostré el documento nacional de identidad del estado de Armenia Occidental y que yo haya, cuando fui en el 2000 a la actual República de Armenia tuve que sacar visa para ir. Y pagar también. No importa la plata, tuve que sacar visa. Yo le dije, pedime lo que sea, pero ¿cómo te vas a pagar a vos una visa? Claro, yo creído, creído, creído de que era, 60 dólares. De que era, creído, escuchá bien, creído de que ese estado me contenía, que me contenía como patria, pero no como estado, creído eso, yo exigía mi derecho a ir sin visa. Ahora, a la luz de lo que sé ahora, ellos me pedían la visa porque yo era armenio, pero de otro estado. Pero si vos te nacionalizás armenio, tampoco puedes votar. Está bien, no sé. En la Armenia actual. Está bien, lo que quiero decir, lo que quiero marcarte son los refuerzos de las ideas madres que yo traigo acá. Hay que trabajar. Entonces, bueno, me perdí, vos me hablabas del partido, del partido La Frata y Naxagán. Bueno, el discurso, vos conocés los ideales del partido. Algo. El discurso que digo yo se distancia en algo con los ideales del partido. No, al contrario. Todo lo contrario. Entonces, ¿qué me preguntaste de La Frata? Vos me hiciste una pregunta. Claro, ¿cuál era el pensamiento de la dirigencia de la Armenia de la diáfora? Sería muy extraño que no estén atrás mío, ¿no? Lógico. Sería muy extraño. Bueno, la respuesta la tienen ellos. ¿Y cómo hay que hacer para participar en el futuro de la vida política? Ojo que yo no compito con ningún partido. Yo hablo yo. Yo te estoy preguntando. El Estado de Armenia Occidental. Yo individual. Escúchame, Roberto. El Estado de Armenia Occidental está por arriba. Es supranacional. Obvio. Es un Estado que va a recibir a todos los ciudadanos sea del partido. Pero además de nacionalidad. Pero, ¿cómo no va a recibir a ese partido con ese ideal? Pero, por supuesto. Si es el ideal el mismo que estoy diciendo. Pero te voy a hacer una pregunta a título personal cortita. Además de nacionalidad. Haceme la carta de ciudadanía o el documento del DNI arreño ese que tenés vos. Sí. ¿Cómo? ¿Qué tendría que hacer yo si uno quiere participar en la vida política de esto? No tenés techo. Lo que quieras. A ver. No tengo techo, pero ¿qué tengo que hacer? Bueno, mirá. Yo te cuento. Bueno, todo eso está para construir. Vos podés simplemente ciudadanizarte que el común de la gente es el que tiene la vida. Y después se ciudadanizó. Ya con eso aportó. Yo nosotros acá yo arranqué a hablar en marzo hoy que estamos terminando octubre empezando noviembre ya hay un grupo en Argentina y Uruguay que trabaja con el consulado que yo estoy representando un grupo de 20 personas aproximadamente profesionales que disponen de su tiempo de su profesión de su conocimiento ¿qué podemos hacer? y nos nutrimos con ideas y bueno todo y es esa seguramente muchos de esos 20 que se están cada vez son más 20 los que están participando muchísimo los que se organizaron muchos de esos 20 seguramente serán los dirigentes del mañana y los que van a aparecer en todos los lugares del mundo si acá lo que queremos es a las brillantes mentes armenias que vengan y que comparan acá no hay nadie que impone nada al contrario tenemos muchas cosas que resolver que se parte siempre de la información cuando la gente sabe lo que pasa enseguida las ideas se multiplican las fichas de esto tardan en caer satisfecho con todo lo que le pregunté todo me contestó no evadió ninguna pregunta así que bienvenido la presencia nuevamente y la puerta van a seguir abierta de par en par sí por supuesto pero vos dijiste antes que te gustaría que venga acá el embajador de Armeña actual sí me encantaría incluso charlar con él y si hacemos si vamos a tratar esto es un proyecto de debate un proyecto que se me ocurrió ahora cuando fui a somos todos armenios para agarrarnos la palabra el debate no un debate no es mala palabra además somos gente diplomática estar que esté el embajador de Armeña actual y que estés vos también presente pero sabés que el lujo sería para quién es el lujo para el pueblo armenio para todos los armenios obviamente para el pueblo que sea público que sea público para el pueblo armenio es que va a ser público yo vengo en representación como embajador de Valentina Sina que grande no perdón en Valentina Sina vivo yo vos vinés pero vos combinado de piedra usted no vive más querido Valentina Sina hace muchos años que se fue y dejó nada tengo la semilla tengo hablando seriamente de ese debate yo creo que saldrían a la luz muchas cosas que sorprenderían mucho que sorprenderían mucho porque nosotros los armenios tenemos un corazón patriota y noble nosotros apoyamos todos a la actual República de Armenia porque estábamos seguros que era lo que había que hacer que la República de Armenia se iba a expandir y lo que vos dijiste es muy cierto la solución para Armenia es la unidad pero para llegar a la unidad tenemos que reconocer la realidad hoy somos dos estados para el derecho internacional público no para nosotros totalmente para el derecho internacional público y una vez que que los dos estados estén vigorosos va a poder producirse la unión de la única armenia que es el sueño patriótico de todos los armenios Guillermo esto no va a terminar no termina acá esto esto tiene paño para rato no sé si te vas a ir de vacaciones o no pero esto no no puede no puede terminar hasta que los 10 millones de armenios sean ciudadanos de Armenia occidental porque eso también va a ser el respaldo para ustedes presentarse ante la ONU y decir señores a mí me respalda 10 millones pero es que el pueblo es el soberano y entonces ahí es donde se puede lograr las grandes cosas y escuchame el día que hablemos eso en la ONU escuchá Sergio el día que hablemos eso en la ONU con los 10 millones atrás nos van a escuchar porque los 10 millones encima estamos en todo el mundo es una fuerza extraordinaria estamos en todo el mundo y podemos hacer acciones en conjunto si no nos escuchan podemos presionar para que nos escuchen y de qué forma no te olvides de espacio armenio no mentira ¿cómo me voy a olvidar? ¿cómo me voy a olvidar? nosotros estamos estamos protagonizando la historia armenia que es otra cosa linda para decirle a la gente que nos está escuchando tenemos la oportunidad de ser protagonistas no de leer las noticias nada más de ser protagonistas y con qué objetivo recuperar nuestras tierras las tierras donde vienen todos nuestros antepasados mirá qué lujo que nos estamos dando es que si vamos a analizar yo soy del armenio occidental todos todos porque tanto de padre y madre son de Marash vos sos del armenio occidental obvio él también él también ella también indirectamente por más que haya nacido en la armenia oriental escúchame escúchame en Sardarabad en la batalla de Sardarabad que fue en armenia oriental ¿sabés cuántos pelearon contra armenia occidental? que escaparon del deván del genocidio que subieron los armenios somos uno pero hoy estamos divididos en dos estados una coyuntura es algo pasajero en la historia pero si no lo comprendemos si pensamos que tenemos solo un estado corremos el riesgo si no luchamos por nuestros derechos que son de armenia occidental corremos el estado de perder el único estado de 29.000 kilómetros que tenemos hoy esa es la realidad bueno muy bien vamos a la despedida de nuestros compañeros que hoy no están aquí en el estudio ya vamos a ver si hacemos ese debate tan ansiado si no es este año será no no me gustó la idea me sumo me sumo porque cuando salí ahí me hizo un clic y le dije al operador yo quiero hacer un debate con el con el embajador actual de armenia y con el con el cónsul que tenemos hoy aquí presente en el estudio y sería algo espectacular pero no no por lo por lo que va a ser la conversación en sí sino que la conversación va a conllevar a que la comunidad armenia tome conciencia de sentirse armenia eso es lo único importante vamos con la despedida gracias queridos oyentes vamos llegando al final del programa muchas gracias por acompañarnos por estar del otro lado como siempre nos reencontramos el próximo lunes a las 7 de la tarde les mando un bachik muy grande me despido de nuestros oyentes de mis compañeros con un cálido saludo y nos vemos el próximo lunes hemos llegado a la culminación de un nuevo programa con el deseo que haya sido de vuestro agrado me despido hasta el próximo lunes buena semana para todos muchas gracias por acompañarnos una vez más y por supuesto nos reencontraremos el próximo lunes donde acá en espacio armenio muy bien nos vamos nos vamos despacito doctor roberto voy a llenar bueno de mi parte que tengan todos una excelente semana y muy buenas noches mi querida mary hernita tulia una buena semana para todos y guillermo un placer tenerte acá y sé que no va a ser la última vez así que hasta la próxima y hasta el próximo lunes gracias guillermo gracias guillermo caramañán doctor por estar aquí por haber aceptado nuestra invitación y bueno dentro de muy poquito de tiempo vamos a tener aquí nuevamente gracias sergio por tu noabilidad tu calidad tu patriotismo mary roberto gracias a ustedes por las preguntas y el respeto gracias nico chao que tengas una linda semana tratá de vivir feliz que dios lo bendiga a todos y sentite armenio que eso es lo que vale ser armenio no tiene precio me lo sacaste de la boca y eso crecía esta porca por